Hay que tener un mínimo de consistencia y de coherencia. O sea, de verdad que no... Así no se puede. Así no se puede porque esta aglomeración, esta fila, esta cola está auspiciada por la autoridad. O sea, de qué manera si está en cuarentena todo, le pide a la gente que no salga, que no circule, que estamos mal, que tenemos 7000 casos, que no hay cama. Están los doctores aquí diciendo que la verdad es que no hay cama. No que haya un 95, la verdad es que no hay cama. Esa es la verdad. Que el 5% es porque la instalan a última hora y van instalando más cama. Entonces, después resulta que esto es gravísimo, es todo, pero... Ah, pero hay que pagar el permiso porque si no, no como. Entonces aquí el Estado se hace cargo y dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a reemplazar la plata de los permisos. Dejemos a la gente que tenga tres meses más para pagar esto. No sé, ¿eh? O sea, esto tiene que ser una cosa orgánica. O sea, no puede ser que por un lado te apreten y por un lado te apreten y por el otro lado te digan, no, pero tenés que ir a pagar esto. Es una tontera. Es una tontera. Es una cuestión que no tiene pata ni cabeza. Mira, acá hay un tema que los municipios necesitan esta plata. Pero hay medidas intermedias. Es decir, se puede decir ya, el permiso de circulación se tiene que pagar marzo, abril, mayo. Se pagan tres meses, por las patentes, no sé, algún sistema tiene que haber. Y, porque también es ridículo el sistema en Chile. Si el permiso de circulación se pague un fondo que tenga, bueno, se puede pagar en febrero o marzo. Pero nadie paga en febrero. Pero el fondo que sea un mes, el que se concentre al pago de permiso de circulación, ya es mala idea. Pero entonces hay que buscar, hay que prever, si eso es lo que digo yo, prever y inventar sistemas que sean adecuados a la situación actual y que queden para siempre. Si el permiso de circulación no tenemos por qué estar resignado a estas filas durante marzo. Es una tontera. Y además, ¿cuál es el discurso? ¿O qué es lo que la gente aprecia y dice? Oye, todo lo que me afecta, ¿no es cierto?, no está en pandemia. Y todo lo que me beneficia está en pandemia, o sea, ¿qué es lo que es esto? Esto no es ni la variante brasileña, ni la variante Nueva York, ni la variante Piñera, o sea, una variante gubernamental.